Para el año nuevo utilizo el abrazo tradicional y las 12 uvas encima de un asiento para que el año que llega sea próspero. Uy, todas, las uvas, los calzoncillos amarillos, la maleta, sacar la maleta para viajar, todos, todos los agüeros. No, no, la verdad no tengo tradiciones, soy muy de estar con mi familia, el abrazo, la bendición por supuesto de la mamá y el papá como siempre y ya, no tengo ninguna tradición así rara. Una de las principales tradiciones que yo tengo para año nuevo es salir con mi mamá y con mi hermano y bueno mi papá también, a correr con la maleta alrededor de la manzana donde estemos para viajar mucho. Las tradiciones que yo tengo es solamente el de las 12 uvas, siempre por cada mes me como una y voy pidiendo un deseo para cumplirlo. El 31 de diciembre me gusta siempre ir a misa, agradecerle a Dios por todas las cosas bonitas que pasaron y también por las no tan buenas porque todas tuvieron un propósito y siempre serán para bien, todo lo que Dios permite siempre es para bien. Una de las tradiciones de año nuevo que tengo es bañarme con jabón, rey todo el cuerpo para que salgan todas las malas energías. Tradiciones, uff, varias. De esas está las 12 uvas con los 12 deseos, tirar las lentejas para atrás que trae abundancia, comprar la espiga sagradamente, las flores amarillas y pues lo típico reunirnos siempre a las 12, hacer la bendición y a traer todo lo bueno para el otro año, en este caso 2024. ¡Gracias!